Egan Bernal denunció a través de su cuenta de Twitter que su hermano menor Ronald Bernal por poco es atropellado una mula de la misma compañía que fue tendencia hace unos días por casi haber atropellado a unos ciclistas, por poco atropella a mi hermano, menos mal yo iba acompañándolo en el carro, que pereza esta situación tan repetitiva, la compañía debería dar unas clases de seguridad vial, manifestó Egan Bernal, los aficionados en redes sociales han señalado que este carro podría tratarse de la misma firma cuyo vehículo protagonizó una peligrosa maniobra la semana anterior en carreteras del Valle del Cauca, aquí lo tenemos en vídeo. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de toda esta situación? Coméntanos.